¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorería! Bienvenidos a nuevo, bienvenidos a nuevo episodio del modo carrera con el City Y vamos a continuar, estamos en diciembre, como veis, estamos, bueno, a un partido realmente Dentro del mercado de invierno donde, bueno, habrá cosas Creo que no, creo que no, vale, sinceramente creo que no, tenemos 11 millones y con eso Poco vamos a hacer realmente en ese mercado, pero bueno, sale company, ¿no? Creo que sale company, habrá cositas, algo habrá, algo habrá, espero En ese mercado de invierno, veis ahí la clasificación de la Premier con la primera vuelta de disputada Estamos a 9 del Tottenham, eh... difícil, complicado Muy complicado, muy complicado la Premier en este momento El Tottenham es que está muy lejos, es que está a 9 puntos y solo habíamos disputado la primera vuelta Queda toda la segunda vuelta, van a intentar remontar, pero es difícil Culpa de que el Tottenham esté ahí es que Harry Kane lleva 18 goles en 19 partidos Claro, es que así, claro, es que Kane sale prácticamente a gol por partido Es que así, pues es normal que el Tottenham esté primero con 48 puntos Hay que pensar en remontar y... la remontada comienza desde ya Primer partido de la segunda vuelta es contra el Southampton y es fuera de casa ¿Qué va a pasar? Nada bueno Nada bueno Después de esto nos enfrentaremos al Liverpool, ¿sabes? Después de esto un partido fácil, el Liverpool Y después el Liverpool, el Manchester United del FA Cup Eh... Va a estar interesante esto Marca Gabriel Jesús, Gabriel Jesús está tirando del equipo, pero vamos, eh Gabriel Jesús está marcando muchísimos goles y está siendo clave en el equipo Marroca que hace el 0-2 Bueno, decía un poco en coña lo de que la remontada comenzaba ahora Pero parece que sí, oye, 0-2, victoria fuera Oye, vale, 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 está bien Oye, está bien, pues sí, pues se puede decir que la remontada comienza ahora Con este primer partido de la segunda vuelta Ganando fuera de casa al Southampton Vale, es un buen comienzo Y ojo que Tottenham y United se ponen a 6 Ojo, joder, no podía haber mejor comienzo Victoria fuera de casa Y el Tottenham que pierde Y que se queda a 6 Bien Bien, veamos ahora a quién entrenar Eh... Sadler, vamos a entrenarte un poco, supongo Vamos a entrenar a Sadler un poco Y habrá que buscar otro jugador para entrenar Que... Bueno, si de hecho hay que quitar dos jugadores aquí de entrenar Eh... Dejadme un segundo porque estoy mirando aquí Vale, Sadler, podríamos poner a Gómez Gómez que es centro campista, si no me equivoco Si estoy aquí, Claudio Gómez Que tiene 81 de potencial Bueno, no es nada del otro mundo Pero se podría poner Y el otro, pues se lo vamos a poner a Sadler también, yo creo Sí Le vamos a meter entrenamiento doble a Philip Sadler Bien, pues con esto... Bueno, con esto que vayan subiendo Valverde es el que más cerca está de 80, evidentemente Y espero que llegue a 80 cuanto antes Ahora mismo reserva, pero bueno Podría llegar a ser suplente en algún momento Sobre todo por si hay alguna baja o algo Tres mensajes Green Shaw que no se va Vaya, no me lo esperaba Y Gabriel Jesús que nos da las gracias Gabriel Jesús es el pichichi en Premier, ¿verdad? 14 goles lleva, eh 14 goles lleva Gabriel Jesús en Premier Es nuestro pichichi en Premier, evidentemente No el pichichi de... El pichichi de toda la liga Lativo 10 este Que mira, que yo te acepto la oferta Pero no te vas a ir Todos sabemos que no se va a ir Pero bueno, yo acepto Yo acepto y a ver qué pasa Vemos ahí que hay 5 miembros del Big Six Entre los 6 primeros Cosa que por un lado es normal Pero bueno, también Hay temporadas raras Hay temporadas raras Y hay temporadas en las que no... Esto no ocurre, ¿no? Bueno, tenemos cosas Tenemos a Mendy que se va al Atlético de Madrid Y tenemos a Kompany que se va al Wolfsburgo ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dinero Tenemos dinero, ¿vale? Eso es lo que quiere decir, básicamente Y ahora me llega aquí una oferta El Tottenham por Agüero Vamos a ver El Tottenham tiene ahora mismo Al máximo goleador de la liga Tiene a Kane con 18 goles en 20 partidos Y se quiere llevar a Agüero Oye, tío Si me pagas 100 millones Llévate a Agüero Y yo me traigo a Kane Oye, no sé cómo lo veis Pero Agüero ha bajado ya de media De hecho, acaba de bajar de media Yo no veo una tontería Un intercambio Agüero-Harry Kane Yo no lo veo ninguna tontería Yo no sé vosotros Pero yo no lo veo ninguna tontería Vamos a pedir esos 105 millones por Agüero Y ojo, porque tenemos Tendríamos ese dinero de Agüero Más otros 70 que tenemos aquí Podríamos fichar perfectamente a Harry Kane Y no lo veo ninguna tontería Fichar a Kane Para nada Para nada Vamos a ver Porque Laporte Aquí no va Aquí el que va es Hermoso Ha salido Kompany Hermoso que estaba como reserva Pasa a ser suplente Y aquí en lo que es el banquillo Pues habrá que quitar a Laporte Y habrá que quitar también a Sergio Agüero Vamos a poner a Delevasiru Bueno, es que Mira, para poner a Delevasiru Con 58 de media Vamos a poner a La tipo 10 Este Y fuera Bueno, nos quedamos así El banquillo no es el mejor del mundo Ni mucho menos Pero bueno Hacemos lo que podemos Otra cosa Es que Felipe Luis Ha bajado de media Tiene 84 Y tenemos otro jugador de 84 Ese jugador de 84 Es ni más ni menos que Robertson Andrew Robertson Que es el otro lateral del equipo Deberíamos hacer el traspaso Y poner a Robertson de titular Y a Felipe ya de suplente Quizá Quizá, vale Quizá es algo que Tendríamos que hacer De momento vamos a esperar Vale, de momento no hay prisa De momento no hay prisa Tenemos 70 millones ¿Qué podríamos hacer Con esos 70 millones? Pensemos Porque la portería La tenemos bien cubierta El lateral derecho Lo tenemos bien cubierto Bueno, estamos en un partido Contra el Liverpool Vamos a estar atentos al partido Y ahora seguimos mirando Sterling Que marca el primero A su ex equipo Y David Silva No, David no Bernardo, perdón Bernardo Silva Que hace el 2 a 0 Ojo que nos ponemos Con una ventaja interesante Haberts Que marca el 2 a 1 Gabriel Jesús Que vuelve a aparecer Gabriel Jesús está Que se la saca Gabriel Jesús está Haciendo una temporada Increíble Pues 3 a 1 de Gabriel Jesús Y victoria frente al Liverpool En este partido ¿Y es la primera victoria Contra un miembro del Big Six? Puede que sí Es probable que sí Es probable que sí Dele Basiru Que no se va Y oferta por John Stones Stones potencial 87 No No se va No se va Ni por 60 millones Paso Vale decía Portería bien cubierta Lateral derecho bien cubierto Centrales ahora con Hermoso Bien cubiertos Lateral izquierdo bien cubierto Aunque si pudiese vender a Filipe Lui Lo vendería Pero ya sabéis que lo fichamos Al inicio de la temporada Así que no puedo venderlo Centro de campo Bien cubierto De hecho tenemos un Un reserva incluso Que es Valverde Por si acaso Arriba También lo tenemos Todo bien cubierto Está todo bien cubierto Tenemos muy bien cubierto El equipo Tenemos todas las posiciones Dobladas Con jugadores jóvenes Con gran potencial Estamos muy bien Quitando a Filipe Luis Y a Márez Quizá que son los dos jugadores Así que podríamos sacar Pero es que no podemos venderlos Así que No hay nada No hay nada que mirar realmente Si no puedo venderlos No hay nada que mirar Es que Es así de simple Así que ahora mismo Estamos Estamos bien Estamos bien Sin más Vamos a entrar a mirar Jugadores Que acaben contrato Vale Tenemos aquí a Anthony López Tenemos a Toby Alderweirel Y tenemos a Christian Eriksen Por cierto Tenemos aquí el tema Ojeadores Vale Que recupera los ojeadores Para Vamos Los recuperé para Para traer ojeadores mejores No nos vamos a engañar Es simplemente para eso 4 millones Venga Vamos a gastar 4 millones Aquí en este ojeador ¿Dónde tenemos ahora mismo? He recuperado Los que tenían Menos de 5 de criterio Básicamente Tenemos a este en Inglaterra Tenemos a este en Francia Vamos a mandar a este A España Vamos a mandarlo a España Vale Este Vamos a despedirlo también Y vamos a ver No sale ninguno De De 5-5 Pues paso Pues pasando Ya el título Vamos a despedir también Y de momento No vamos a mandar a nadie Bueno Jugadores que acaban contrato Bueno Pues estos son 3 ejemplos Bueno no No son 3 ejemplos Porque estos ya acaban Contratados La siguiente temporada No esta No pues no son 3 No son 3 ejemplos Aquí en clase mundial Aparecerán más Y espero que aquí aparezcan Ya jugadores que si acaban Contrato de verdad Porque estos de aquí No acaban contrato Eh Ander acaba contrato Si mira Ander Herrera por ejemplo Acaba contrato Ramsey también Brahimi por ejemplo Es un jugador que acaba Contrato de la primera temporada Hay que buscar jugadores así Vale Hay que buscar para Traer 3 jugadores gratis Vaya Para sacar beneficios Porque en esta serie Bueno Tenemos ahora mismo 70 millones Con las ventas que hemos hecho Pero No es que vayamos Muy sobrados A ver Partido contra el Manchester United Eh De momento Tema fichajes No vamos a hacer No vamos a hacer fichajes Porque no lo veo necesario Se podría fichar Es que Rien Ahora mismo no hay Vale Tema de jugadores gratis Pues si Se podrían fichar jugadores gratis Y el otro tema El otro tema Son jugadores prometedores Que acaban contrato Eso si se podría mirar Felipe Luis lesionado Mira Pues si había alguna duda De que íbamos a hacer el cambio Ya no la hay Felipe Luis lesionado De gravedad además Busquets expulsado Con doble amarilla A que jugamos Que hacemos Que estamos haciendo Estamos con uno menos Pero marque a Bernardo Silva Y ojo que no empate De United Porque en el replay Predemos Pues nada Ganamos al United Ganamos el derby De Manchester Al United Con un gol de Bernardo Silva Jugando con 10 Con una lesión de gravedad De Felipe Luis Que Felipe Luis Va a entrar en una decadencia Importante Y ojo porque Otra jornada más Recortamos puntos Hemos pasado En dos jornadas De 9 A 4 puntos de diferencia Perfecto Yo no me voy a quejar Sabes Yo no me voy a quejar Lo más mínimo Por esto Sadler Sadler que suba 74 de media Y me gustaría saber Cada cuánto Se actualizan Los ojeadores Tío Cuánto tardan En actualizarse Los ojeadores No lo sé No sé cuánto Tarda en actualizarse Tío Y si compro uno Tío Y lo he hecho 19.000 Mira vamos a probar Compra este de 19.000 No 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 lo quiero enviar A ningún sitio Lo quiero Lo quiero echar 19.000 Y 10.000 Me ha costado 29.000 Para que no salga nadie Vale pues Pues entonces Me voy a estar quieto Y mejor vamos a esperar Porque Es que esto es muy random Tío Esto es muy muy random Silva Oferta del Manchester United Vamos a ver Silva no está en venta Claro a ver Silva no está en venta Pero Silva Ha bajado de media Silva ha bajado de media Tiene 32 años Y no va a ir a mejor Va a ir a peor Entonces He entrado a negociar Tío he entrado a negociar Sin querer He entrado a negociar Sin querer Voy a pedir 70 millones Vale Voy a pedir 70 millones Es lo que iba a pedir Delegando Que están dispuestos A pagar 67 Que dices 75 Te subo Sé que igual No tiene mucho sentido subir 69 800 A ver No tenía pensado Vender a Silva Pero la oferta Es buena Y Silva ha bajado de media Y tiene 32 años Vamos a Mirar sustitutos Felipe Luis Tres meses fuera Felipe Luis Ha perdido la titularidad Ya Es evidente Y vamos a ver Porque aquí ya Aquí está Está siendo un episodio Un poco de descontrol total Está siendo un poco De descontrol total Este episodio A ver Silva que se nos va Felipe que se lesiona El tema Ojeadores que no están Y que por tanto En el arreglo No me aparecen jugadores Fuera de la Premier Y poco más Vamos a ver Vamos a ver Calma Tranquilidad Veamos las cosas ¿Qué jugador podría llegar Para sustituir Al señor David Silva? Pues hay que mirar A un jugador De Calidad Bastante alta ¿Vale? Hablamos de 88 de media Por lo menos Sé que Silva tenía 89 Pero yo creo que hay que mirar A un jugador de 88 Porque claro No vamos a fichar A un jugador de 30 años Como comprenderéis Vamos a fichar A un jugador que Tenga un poco más de media Vamos a mirar En lo que es el centro del campo A ver qué opciones tenemos O qué opciones Nos plantea el juego Ericsson tiene 88 de media Ericsson podría ser Una de las opciones Y para mí la única Creo que ahora mismo Ericsson es la única opción Y ojo A ver Otra opción Es recuperar Al héroe Sané Y tirar A Bernardo Silva Al centro del campo Otra opción Es recuperar A Sané Y poner A Bernardo Silva En el centro del campo Y no es una tontería Nos sobraba un jugador Cedía a Sané Y ahora Que parece que vamos A vender a Silva Pues podríamos recuperar A Sané ¿Vale? Porque ya Pues hace falta Ahora mismo hace falta Vale Creo que vamos a hacer eso Para que vamos a fichar A nadie teniendo a Sané No tiene sentido Porque si no La próxima temporada Va a volver Sané Y vamos a tener El mismo problema De que vamos a tener Que echar a alguien Pues nada No hay que mirar nada Vuelve Sané Es así de simple Si tenemos a Sané ¿Para qué vamos a buscar otro? Vale Oferta de Turquía Pasando Pasando Porque sabéis Que esta primera temporada Lo que hay es Copa América Si llega una selección De Sudamérica Pues me lo pensaré Pero con Turquía Pues Pues no hay nada que ver No hay absolutamente nada que ver ¿Qué tenemos? Silva vendido Pues Pues vale Pues recuperamos a Sané Ningún problema ¿Vale? No hay que preocuparse Recuperamos a Sané Recuperamos a Sané ¿Nos va a salir rentable? Pues completamente Vendemos a Silva Por casi 70 millones Jugador de 32 años Jugador que ha bajado de media Traemos a Sané Que sí que ahora mismo Tiene un poco menos de media Pero Sané tiene 92 de potencial ¿Sabes? 3 millones y medio Nos cuesta Uf Uf Nos han pegado un sablazo Bueno Nos han pegado un sablazo Bueno Pero a ver Es un jugador que va a ser importante Sin duda Vale Pues Bernardo Silva Lo vamos a meter por la parte derecha De Broglie Lo vamos a tirar a la izquierda Y arriba Pues vamos a poner a Sterling A la derecha Y a Sané en la izquierda El gilipollas de la moto Tío Que es que tiene que pasar Todos los días Tío Es increíble Es increíble Vale Con esto Vale Con esto cerramos Con esto cerramos El problema Silva ¿Qué más problemas tenemos? Pues ahora mismo Nos haría falta Un lateral izquierdo Aunque fuese cedido Aunque fuese cedido Nos haría falta Un lateral izquierdo Porque Felipe Luis Se pierde los 3 próximos meses No hablamos de una tontería Hablamos de 3 meses ¿Vale? 3 meses es un tiempo importante Vamos a ver Ojeadores Esto no se actualiza Esto tienes que avanzar En el calendario Yo creo Para que se actualice Vamos a entrar aquí En los prometedores A ver que tenemos Como laterales No, no hay nadie No hay nadie De lateral prometedor Vale Aquí son prometedores Que acaban contrato Aquí son prometedores Que no acaban contrato Simplemente son prometedores Sin más Y aquí Si es donde podríamos Tener más opciones Por ejemplo Con Stanley Ensoqui Jugador de Paris Saint Germain Que ya sabemos Que no tiene una gran media Pero podría venir cedido Podría venir cedido Vamos a ver Si el PSG Tiene intención De ceder a este jugador Que ha fichado Por el club Hace poco No entiendo Si es de la cantera ¿Qué dices? No entiendo Tío Es de la cantera Del PSG Y me estás diciendo Que ha fichado hace poco Pues no lo entiendo Yo sinceramente No lo entiendo Laterales izquierdos ¿Hay alguno más? No, no hay ninguno más Pero creo Que hay alguno de estos Max Arons Puede ser que jueguen En los dos laterales Tío, me suena No sé por qué me suena Que este jugador Juega en ambas bandas No, pues no Pues no Recuerdo en uno De los últimos directos Que me dijiste Es un jugador Que jugaba en ambas bandas Diego Adalot Juega en ambas bandas Pero claro Viene de United No creo que No creo que me lo cedan Siendo de United Vamos a buscar aquí A Tal Josef A Tal Que puede jugar De lateral derecho Carrilero derecho A ver, espérate Espérate Porque yo estoy mirando aquí Una base de datos también Que no es la adecuada Vamos a poner una base de datos Adecuada, ¿vale? Y vamos a echar un ojo a esto ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 17 minutos De vídeo hoy No os preocupéis Si hay que hacer el episodio Hoy de mercado Un poco más largo Se hace Vale, este jugador Nada Lateral derecho Y carrilero derecho En la última actualización Puede jugar de extremo izquierdo No me preguntéis por qué A ver, tío ¿Solo hay ¿Solo hay laterales Prometedores derechos O qué, tío? Rizzi James Rizzi James Juega solo a la derecha ¿Verdad? Rizzi James Rizzi James Rizzi James ¿Dónde juegas? Lateral derecho Y medio centro defensivo Vale Y Juan Bisaka Ha fichado por el Liverpool Así que nos vamos a poder Hacer nada con él Bueno, he metido He metido aquí unos cuantos jugadores Ya lo habéis visto En lista Echaremos Vamos a echar un ojo Vamos a echar un ojo A esto Vamos a echar un ojo A ver que A ver si podemos traer alguno ¿Vale? De estos laterales de la Premier Solo salen de laterales De la Premier Y de la Liga Francesa Porque son los ojeadores que tengo Porque claro Quiero los ojeadores Quiero mejores ojeadores Pero eso no va a ser posible Vale Todos han fichado Todos han fichado Hace poco Ensoqui ha fichado Hace poco Ya hemos visto Que no se puede hacer nada Diego Delot Ha fichado hace poco Y tampoco tiene intención De cederlo A Tal Tampoco En dice James Parece que puedo ficharlo Veremos Y por último Juan Bisaka ¿Quién es nuestro lateral derecho Suplente? Es Alexander Arnold ¿Hasta qué punto Alexander Arnold Puede jugar en la izquierda? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Eh... Juan Bisaka ¿Ha fichado por el club hace poco? ¿Quieren cederlo? No, no quieren cederlo ¿A Rizzi James ¿Me lo cedes, tío? No les interesa cederlo No les interesa cederlo Pero podría llegar a ficharlo Este jugador tiene 85 de potencial Si no me equivoco Eh... James Y a ver ¿Hasta qué punto sería de utilidad? No lo sé No lo sé Eh... Reguilón, quizá, tío Reguilón con esta base de datos ¿Qué potencial tiene? Porque Reguilón igual en Madrid Si me lo cede Reguilón en esta base de datos Tiene 74 de media Y 85 de potencial ¿Podría ceder en el Madrid a Reguilón? No lo veo una locura, eh No veo una locura Que el Madrid nos ceda a Reguilón Creo que es algo que puede ocurrir Incluso os digo más Podríamos fichar a Reguilón Y quedarnos con Reguilón Como... Como suplente Podríamos fichar a Reguilón Y quedarnos con Reguilón Como suplente, tío No lo veo ninguna locura Vamos a guardar la partida Y vamos a negociar Para intentar comprar a Reguilón Oye, puedo Puedo comprar a Reguilón ¿Vale? Puedo comprar a Reguilón perfectamente Sí, sí, sí Es que puedo comprar a Reguilón Y quedármelo como suplente La próxima temporada Que ya Felipe Luis Va a tener Una edad Y va a haber bajado de media Más todavía, ¿no? A ver Tenemos 10 millones Vamos a poner 12 quizá Un par de millones más Tampoco creo que Ha aceptado muy rápido, ¿eh? Bueno, ya está Tampoco voy a salirme a pagar menos Creo que 12 millones No es caro Vale, vamos a fichar a Reguilón No sé por qué he salido He salido para guardar Como hago siempre Pero no voy a guardar Porque es que la cantidad Ha sido ridícula Y no creo que Se ha aceptado tan rápido No creo que me cueste Volver a alcanzar esta cantidad Incluso menos, ¿eh? Vale, relevancia ocasional Vamos a firmar esto ¿Qué más tenemos? Duración de contrato a 4 años Vamos a firmarle 5 ¿Y qué más tenemos? Cláusula Ah, cláusula 40 millones A ver si cuela 40 Me voy a poner menos 20 Por cierto El representante parece Zidane, ¿no? A ver Quiero ver al representante Tío Parece Zidane, ¿no? Joder Tiene parecido con Zidane, ¿eh? Tiene parecido con Zidane Bueno, vale 20 millones Va a cobrar menos que en Madrid Y con esto Fichamos a Raylón Oye Un fichaje así Un poco inesperado Pero claro La lesión de Filipe Es de 3 meses Filipe tiene ya una edad Y no nos va a servir Para la siguiente temporada Es evidente que no nos va a servir Y Raylón Oye, pues viene con 76 y media Tiene 85 de potencial Puede ser un jugador Muy interesante Para el equipo Pues nada Pues con el fichaje de Raylón Cerramos en principio Ahora mismo Los fichajes A la espera de lo que ocurra Con Agüero Si sale Agüero Iremos a por Kane, ¿vale? Si sale Agüero La opción es Kane Sin duda Delantero inglés Delantero de la Premier Es la opción Oferta retirada de Turquía Me da igual Sané Sané El PSG No, Sané se queda Sané se queda, tío Sané se queda Los jugadores que pueden salir Pues son los veteranos Los veteranos Ya hemos sacado algunos De hecho Ya hemos sacado a Fernandinho Por ejemplo Hemos sacado a Company Hemos sacado A Silva Por ejemplo Y ahora pues El que puede salir Es Agüero La Lazio se quiere llevar A Ramsey Es que no sé si Ramsey Es de los mejores Es que no sé si Ramsey Es de los mejores jugadores Que acaban contratos ¿Sabéis lo que pasa? Que como no tenemos Lo de los ojeadores Pues Tenemos que No tenemos ahí A todos los jugadores Que acaban contratos Y eso es algo Que no me gusta nada No me gusta nada Por eso voy a coger yo Ahora mismo Aquí por mi cuenta Voy a buscar los jugadores Que tienen Esos criterios Bueno O que acaban contratos Básicamente Y si ordeno esto Por valor de mercado De los jugadores Pues vamos a encontrar A los jugadores más caros Que acaban contratos Y vamos a echarle un ojo A todos ellos Tenemos a Godin Pero a Godin No lo voy a fichar Porque no es un Sus jugadores De 32 años Pero aparece por ejemplo Koke Koke que acaba contratos Se unirá el Bayern De Múnich Vaya Llegamos tarde Braimi Vamos a ver a Braimi Otro que aparece Rabiot Que ya lo tenemos Braimi Sabía yo que acababa Contratos En la primera temporada Porque ya lo hemos fichado Varias veces Y está Todavía no he fichado Por nadie Después aparece Balotelli Y después aparece Ramsey Pues mira Braimi, Balotelli y Ramsey Pueden ser perfectamente Los tres jugadores Que fichemos gratis De cara a la siguiente temporada Voy a quitar de aquí André Herrera Voy a quitar de aquí A James Que al final no vamos a hacer nada con él Y son estos tres los jugadores Que vamos a traer gratis Para la siguiente temporada Ramsey todavía no ha aceptado La feta de la Lacha Así que vamos a guardar la partida Vamos a negociar con él Y vamos a A ficharlo Vamos a traerlo gratis a Ramsey ¿Vale? Que además con esto Debilitamos al Arsenal Que es un rival En la Premier Vale Vale Bien Vamos a por ello Vamos a por Aaron Ramsey Company por cierto También ha ganado contrato Pero yo creo haberlo vendido Bien de precio Creo haber vendido Bien de precio A Company Vale Ramsey Que le vamos a poner Rotación yo creo 82 de media Que no te da para más Vamos Ramsey Ramsey es un jugador Para sacar beneficio No es para otra cosa Cinco años de contrato Perfecto ¿Qué más? Cláusula No Cláusula tiene que tener Cláusula tiene que tener Vamos a poner 40 millones A ver cuánto Vale 40 millones acepta Pues 40 millones Y va a cobrar Un poco menos Que en el Arsenal Así que perfecto Aaron Ramsey fichado No voy a perder el tiempo Ahora mismo Con Brahim y Balotelli Porque no son necesarios Ya que no han No han recibido oferta Pero con Ramsey Había que hacerlo ya Y por último Me gustaría avanzar Al menos un partido más Vamos a ver este del Wolves Y vamos a ver si Tenemos ya una respuesta Con Agüero Con la salida de Agüero A ver qué ocurre Tenemos partido con el Wolves Vale Una semana de descanso Así que nada Equipo titular En el que puede ser El último partido de Agüero Ha salido Silva Y puede salir Agüero En este mercado De despedida de leyendas Del City No Company Se ha ido en este mercado Silva se ha ido Y se puede ir Agüero Bernardo Silva Que funciona en el centro del campo Cosa que ya lo sabía Pero bueno Lo confirmamos con este gol De hecho Bernardo Silva Tiene como posición principal Media punta En medio centro ofensivo De Bruyne hace el segundo Bernardo Silva Que marca otro No, no Si es que Bernardo Silva Funciona en el centro del campo Vale De esto no había ninguna duda Del Donker ha hecho el 3-1 Agüero que se ha ido Sin marcar gol Y de Bruyne Que cierra la goleada 4-1 Doblete de De Bruyne Doblete de Bernardo Silva Ojo los interiores Ojo los interiores Que partido Y nos quedamos ahora mismo A uno del Tottenham Y del United Que no han jugado Fin de la sanción Me gustaría avanzar Y ver lo de Agüero Tío Que ocurre con Agüero Que pasa con Agüero ¿A quién fichamos? ¿Por Agüero? No, eso está claro Eso está claro Eso no hace falta verlo Vamos a hacer el entrenamiento Y por favor Me gustaría acabar Sé que tendría que haber puesto A Reguilón Pero bueno Da igual Quiero acabar el episodio de hoy Viendo qué pasa con Agüero Y ya en el siguiente Ficharemos a Kane Ficharemos a Los jugadores gratis Bueno, los jugadores gratis Los haré yo con la de cámaras Y vamos a ver Vamos a ver Interrupción Grimshaw Interrupción Sergio Agüero Pues yo pensaba Que iban a aceptar Yo pensaba Que iban a aceptar Porque al final Han ofrecido Setenta y pico Creo Setenta y nueve O algo así Y yo de mínimo Había puesto Ocho 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 Pero si se fijan Para el máximo 105 Bueno Yo he pedido Lo que el juego ponía Ni más ni menos Pues parece que Agüero Se queda Al menos hasta el final De temporada Y nada más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!